La ciencia tiene como objetivo fundamental cambiar la forma de enseñar ciencia de la colegio, hacer una enseñanza de la ciencia menos libresca y más activa y que además de ser feria de la ciencia, es feria de la comunicación. Como tenéis oportunidad de leer la palabra y el reje de la feria, es muy importante generar espacios en los que se pueda contar ciencia tanto con los niños como con los niños y con los impresionadores y misionadores que nos apropan. Y bueno, le hago una bienvenida en el caso de la ciencia que se puede hacer cuando trabajas en el ámbito de la ciencia desde los colegios, desde la primera etapa, de la formación es fundamental. Es la única manera de conseguir que la masa de cultura crítica de las personas que se dedican a esto en los próximos años sea cristiana en Andalucía y eso nos hará ser seguro una tierra capaz de dirigir y sobre todo elegir su futuro con la capacidad para retener el talento y el talento genera riqueza, empleo y satisfacción. La primera mano de la feria, mi agradecimiento, como bien hacía la alcalde, a los organizadores, 16 años consecutivos, a las universidades andaluzas que también están colaborando, a los centros, a Asensi, a todos los que de una manera u otra hacen posible esta feria. 24.000 chavales pasarán estos días por aquí. Hay talentos, hay magníficos profesionales y queremos que se despierte desde edades muy tempranas. Y esto es una oportunidad, es una oportunidad, como decía, 16 años consecutivos. Pero ya se ve el salto de calidad, se ve el reconocimiento y se ve la respuesta también de toda la comunidad educativa. Y creemos que es un camino que queremos transitar para que la energía se sitúe en un lugar que puede protagonizar ese salto, esa es segunda modernización definitiva hacia la convergencia, hacia una energía más competitiva en un mercado más global. Y para eso es fundamental la investigación, el desarrollo, la innovación y la vocación en la ciencia de nuestros jóvenes andaluzas. Así que esperamos que sea de logrado y que de aquí salgan científicos, científicas, chicos y chicas, y puedan poner el talento al servicio del desarrollo de los jóvenes. Muchísimas gracias.